¡Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo! ¡Nosotros los padres es Epifanio Álvarez Carvajal! ¡Hola Epifanio! ¡Mijo, Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mi hijo, un hombre sin vicios y lo sigo esperando, con toda la esperanza, mi feo no ha muerto! Ahí están las olas de pinches ratas, cabrón, y no hacen nada para nosotros, para que busquen a nuestros familiares, pero ¿por qué no hacen nada? Porque ellos los tienen, ellos los tienen, cabrón, con su padrino el Figueroa. Siendo exactamente 8.40 de la noche, estamos aquí concentrados padres de familia, y quiero decirles que no hay palabra para desplazarnos lo que sentimos como padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos. Quiero decirles a Peña Nieto, aquí presente de este público, que es un gobierno corrupto, al gobernador del estado de Guerrero, a Ángel Aguirre y Rivero, a Luisa Barca, que son iguales. Queremos justicia por todo lo que han hecho, queremos a nuestros hijos con vida. La verdad, señores, es una vergüenza de lo que estamos pasando en el estado de Guerrero, y es una vergüenza que se está llevando a la vez nacional, internacional y mundial. Señores, le agradecemos por todo este apoyo, moral y psicológicamente, pero quiero decirles, cuando se encuentre mi hijo Carlos, Hernández Moñol, que tenemos la esperanza, que regresará a la casa. Primero vino el gobierno matando, persiguiendo, encarcelando, golpeando, violando, primero vino el gobierno aquí, con sus ricos pistoleros, con sus guardias blancas, con sus judiciales, asesinando al pueblo. Primero vinieron ellos, y luego venimos nosotros a balancear. No caben las disculpas, ni es el caso, decir que fue locura juvenil, el chelo, si o cabañas, el fusil, y que aceptamos tristes el fracaso. No hay fracaso en la vida, que se vive, hasta tocar el fondo de uno mismo, donde lo que más vale, se concibe, arriesgando los ojos al abismo. ¿Quién puede renegar de aquellos días, de febriles amores, de trabajo, discusiones, lecturas, utopías, hijos, proyectos, vida, pues carajo, no caben en nosotros los lamentos, ni de parte de ustedes, los perdones, ni tampoco los juicios y aspavientos, de este tiempo tan falto, de cojones? Nos duele, si nos duele, hasta los huesos, ver los años atrás en ajetreos, de reuniones, análisis, congresos, ajenos a sus íntimos deseos. De menos rollo, sí, menos locura, menos casas, zozobras, menos muertes, sin más tiempo y cariño, y más ternura, para sus biberones y juguetes. Pero que hubiera sido de nosotros, y de ustedes también, en consecuencia, si aquel ímpetu enérgico de potros, no hubiera desatado la conciencia, y cuánta inteligencia, y cuánta vida, recibieron ustedes, cuánto amor, de tantos que jugaban la partida, deben ser o morir, con tan valor. Ni nos enjuicien, ni nos idolaten, vivan su tiempo, el suyo que es distinto, rompan, busquen, deslinden, sufren y amen, ejercen los poderes del instinto. Si el costo de todo esto, es criticarnos, ni si angustian, ni paguen, ni psiquiatra, si no les late ya, Roberto Carlos, ni la trova cubana, ni la trova cubana, o Frank Sinatra, aplaudanle al hip hop, y al rock de ahorita, no escondan los cassettes, de Ricky Martin, atrapen el instante, que palpita, hagan lo que su lógica les dicte, lléguenle al internet, al fax, al cable, que en la vida fugaz, tan breve que arde, el único pecado, imperdonable, es el de ser mediocres, o cobardes. No recuerda exactamente de dónde venimos, nuestro origen, nuestra identidad, y nos recuerda que nosotros aquí en Ayotzinapa no quitamos la identidad de las personas, sino que se las arraigamos aún más. Y pues sí, en lo personal, yo al menos yo sí los extraño, a mis camaradas, y es como decimos, no vamos a descansar hasta encontrarlos. Si es posible sacrificar nuestra propia vida, lo vamos a hacer, pero los vamos a encontrar, los vamos a encontrar. Al final de cuentas, son nuestros hermanos los que están desaparecidos. Gracias. 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 Gracias.